Además, para la ejecución de obras viales, el Gobierno Nacional ha gestionado créditos con países amigos, como China. Con China tenemos un convenio de crédito que está por salir. En los próximos días sale el desembolso para culminar aquellas obras. Tenemos dos en la provincia de la Suay, que es la Cuenca Girón Pasaje, y la Cixi Gualaquiza, con la empresa Sinoidro. Esta empresa Sinoidro ya ha cumplido todos los requerimientos de un crédito chino que le establece el Gobierno chino para la entrega del crédito para la ejecución. Como Estado hemos cumplido la parte que nos corresponde, ahora corresponde al Estado chino entregarnos este crédito a través de la empresa Sinoidro, y que tiene muy buenos subcontratistas, que son además, buen cambio, la empresa Fopeca. Esta obra corresponde a un crédito internacional ligado a una empresa como tal, una empresa china, que es el condicionamiento del país que entrega los recursos, que una empresa china los ejecute. Y es la empresa china la que está ejecutando la obra, por supuesto, con subcontratistas, en este caso importante, subcontratistas nacionales. Como Gobierno hemos cumplido la parte que nos corresponde. Pero recuerden también que estamos en un mundo globalizado. El año pasado, el 2015, que era la fecha que debimos culminar esta y otras obras, algunas que no son parte de la red vial estatal. Muchas veces nos sucede esto por cubrir falencias de autoridades que tienen la competencia y deben ejecutar este tipo de obras. Esta es red vial estatal. Pero no estamos exentos en un mundo globalizado donde se nos ha caído durante casi dos años el precio del petróleo. Donde tenemos fenómenos naturales que estamos solventando como el fenómeno del niño, donde tuvimos una afectación importante al sistema vial. Donde tenemos un sismo que nos ocurre hace un mes y que estamos saliendo como país. El crédito chino ya nos llevó la parte correspondiente del coaseguro que corresponde al Ecuador para la obtención de este crédito. Estamos nosotros solventando este coaseguro y esperamos. Próximo mes ya estén los recursos de China para la culminación no solo de esta obra, la cual engajera un pasaje, sino todas las obras, son 13 obras correspondientes a esta inversión importante en el país. ¿Va a quedar con más datos y más el cimiento, señor ministro? Bueno, veremos las especificaciones técnicas que corresponden. Si está contemplado así, lo cumpliremos de acuerdo a lo que sea. Firmo y las especificaciones técnicas de contrato.